Son las 10, son las 10, son las 10, apúrate, 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 apúrate. ¡Ah, c**ta madre! Ya. Ve si te puedo... Oh, me estoy conectando, me estoy conectando, me estoy conectando, amigo. Si, waiting for server. Profe, ¿cómo es? ¿Cómo es la web? ¿Cómo es la web? Disculpe, profe, pero... ¿Cómo es la web? ¡Jajajaja! ¡Oh, pues, cuente, yo! ¡Qué, no! ¡La mea solución es que hay, papá! ¡Jajajaja! ¡El nuevo proyecto informática! Ya, ¿dónde estáis? Dame las coordenadas, apúrate, dame las coordenadas. Y ahora tenemos nuestro proyecto final informático y es conectores. ¡Jajaja! 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 ¿Tú te das cuenta que vamos a estar dos años buscándonos como saco, wea, wea? No, no, no. Vos dame la wea y yo te voy a buscar. ¡Woo, en Cbb full un FPS donde estoy grabando! ¡Woo, en Cbb, weón! ¡Más real que la de ver! Esta wea, weón, coche tu madre, weón, herir la wea. Pero eso es que la bajaron un poco porque... Me baja, de repente, bajan los FPS escaleta cuando miro las plantas, la wea. ¡Nas que ver, weón! O sea, es que voy a... La mea solución te iba, weón. Bueno, hoy vamos a exponer con el compañero Cristian Vamos a exponer ¿Te acuerdas ahí de las yucas? Sí Estoy ahí, güey Eso era todavía, no ha sido vivo Sorry Espérate, M Bueno, con mi amigo Cristian vamos a presentar nuestro último proyecto Que consta de la solución TI de cómo conectar dos computadores en red jugando Seven Days to Die Y con IPV6, ¡Anda, güey! ¿800S? Espérate, espérate ¿800? No, no, no Bueno, eh... ¡800S! ¡No, no, no, no! ¡700! ¡Anda, tal pico de onda! A ver... A ver... ¡Ah, con calmado! ¡żyre! ¡Fueron es imposible! Ésta, güey, güey ¡Ja, ya, 766S! ¡525D! Los culiados, plano cartesiano de la huevada Ya amigo, ahora si 765S 508W Ya, listo, vamos 520 520 Que a la chucha Está ahí full yuca Si es que voy a recolectar más yuca de acá Aprovechar No, se me ha cortado, me cargaron edificio Un edificio del mal Ya me pillaron Me pillaron, chao, estoy escapando amigo Voy a entrar en una parte más de Solagra Mierda Desolated Hay desolación por doquier Un perro Oh, cagué, chao, gracias No, no, amigo, amigo perro Voy a morir amigo, voy a morir Amigo, voy a morir Voy a morir, no, 7 No, no, mira, no Mejor estoy hunted Otro perro Otro perro Nooo, muchos perros, weón Chao, chao, voy a morir Chao, voy a correr Voy a correr sin un mañana Sin un mañana Comete mierda Comete el agua mierda Oh, vienen atrás, weón, no están Weón Pero por qué te salen pedo Weón Chito madre No, voy a caer, chao, voy a morir Chao Amigo, fue un placer jugar contigo Oh, no Amigo Oye, pero no No, no No, no, no quiero que la venfisiga, weón No te cuerdan algo, weón No, no, no La muchacho, weón Yo voy a España, weón Jejeje Puta la wea, weón Si se recupera la muchacho Oh, le aparece en la nieve, weón En el otro extremo, weón No, no puede ser, weón Amigo, ahora me quedo muy lejos la wea Ya, morir, no? Pfff, me tardé Ah, afino No, por favor, voy A morir, no, voy Voy, weón, tranquilo, weón Pero es que estamos a la mierda Estoy en la nieve, weón No estáis en el En el limbo En la wea ¿A dónde estáis? Pero ¿Hay alguna wea, algún settings Para poner Que parta más cerca, weón? ¿Cómo va a ser tanto Reveo? Eh, no Ninguna wea Así, survival, multiplayer Aparece cerca, weón Por ley, weón Las leyes survival, weón Survival.org Slash rules Solo Minecraft Solo Minecraft Slash rules Punto htm ¿Y se ven por qué punto htm? ¿O no, weón? ¿Saben por qué no? Porque está hecho con Spring, weón Jajajaja Una wea enferma No hay peor wea más enferma Weón, te entiendas tu wea enferma, weón Sí, weón Estoy a la mierda Estoy a la mierda No sé qué hacer No sé qué estoy haciendo Hoy para de decir eso, weón Amigo, no sé qué estoy haciendo En mi vida Mira Para decir que está en la mierda Bueno, yukas, yukas No hay yukas Axe Stunax Craft Amigo, encontré una parte Perfecta para vivir Pero queda la mierda Chao Oiga, profe ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Disculpe, profe Pero Esto ya está lleno de zoz, baby Detected 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 Ah, ya Aquí hay como un terreno quemado, weón Ese ya Ahí están los perros, weón F***, está lleno de perros, weón Ya, chao ¿Y cómo pasó ese terreno? Pasándolo, weón me pide a un fondo no se viejo pero camine por un terreno verde y me quito toda la vida un terreno verde? ah no es que ahí está ahí en el borde mira si con la mbi ahí está como rojo no podía entrar oh tenéis razón weón me pasé ahí y me saqué toda la vida gratis pero se da cuenta que weón amigo se da cuenta o no? pero antes con menos resolución sería mejor puta estoy en nada de vida weón que lata weón esto cuánto tenéis? 28 pero que está ahí andando para los bordes weón? si no es que ahí andaba huyendo oh me ha tenido un chancho weón perfecto no no como por los perros no hay que pasar por los perros ah ya ya gacho ya gacho eh puta no sé weón yo creo que voy a decir que yo vaya no sé weón oh no pero weón no te vayas nooo hola chunte weón soy un seco de mierda weón ¿puntaste a qué? a un huevul pero así con una flecha weón y murió weón ¿y podía hacer eso weón? no weón nunca me había pasado con una flecha weón y murió y lo estoy triturando aquí weón ¿sabéis que amigo? encontré una casa ¿sabéis que Cristian weón? eh hay una casa acá en el bosque weón yo creo que esta es como la mejor weón tú estás cerca de donde la hueva roja que hemos dicho weón tenés que tomar agua o salir de ahí ya yo acabo de hacer la hueva amigo yo creo eh a ver está la caga weón ya te voy a dar las coordenadas weón ya? dale puta está lleno de perros conche de tu madre weón juan hazle o si no muere y aparece cerca acá weón yo creo que es lo mejor weón pero para que escribe ahí 477N no me pido un perro en dar a escucho weón chao gracias ya después escribí ahí me decís muy bien ya gracias 485N espérate estoy en no escribe para yo seguir acá 485N N774W voy a hacer un agua para echar las cosas me queda cerca ¿en serio? perfecto weón si era mejor entonces weón y hay una casa para que para que refaccione eso hay que hacer las camas weón para que aparezcamos acá y yo te hago una cama oh eso es la serie weón los zombies salen a las 10 si bueno hoy día los zombies nos violan weón nada más ay para asustarme amigo los zombies corren en la noche estamos fritos po weón ¿y ahora salen los zombies? a las 10 ¿qué? oye la casa de los zombies faltan dos horas si que tenso weón ya creo que estoy llegando weón apuro de mierda ve si estoy afuera de la weón no lo estoy ahí weón no no te vi weón no no es esa no está lleno de zombie nada noooo JAJAJ a pero está ahí cerca weón Van a ser las 10, van a ser las 10 amigos Yo estoy en la casa sano y salvo ¿Y a la W cuánto era, Pato? Puta maricón, 2.70 y... Dime los números nomás 4.90 y 2.60 Oh, son 10 para las 10, weón Bueno, creo que la veo en la casa Voy llegando Venía amigo, ¿no? Dije, creo Oh, apúrate, weón No, no te vi, ya puedo entrar Son las 10, van a ser las 10 Son las 10, son las 10, apúrate Apúrate, 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 apúrate Apúrate, weón Estamos detectados, apúrate Ponte, control Que te cayó, que te cayó Ah, están acá, weón Están acá, se van acá Ah, weón, abre aquí, weón, la cama Toma, 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 toma Toma, weón, la cama, recoge la cama Ya, ponla, ponla Ponla, ponla Pon la cama, mierda Pon la cama, saco, weón Pero, weón, con el click Apúrate Yo te defiendo aquí Hoy no la puedo poner Amigo, pon la cama ¿Cómo se ponía? ¿Cómo se ponía? Con el click secundario Oh, la puse al revés, weón Ya, pero el filo Ponla nomás Ayúdame, 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 ayúdame Oh, están corriendo, weón Pégale, mierda Ya, ahí cago No, todavía no, todavía no Pégale, 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 pégale Pégale, pégale No veo nada, weón Weón, el gama hay que subirlo No, qué sin, weón Chito madre Oh, weón Oh, maricón No, cagué Ya le pego, ya le pego, weón Pégale, mierda Oh No tengo flecha, weón Ya, pochito madre Ya la forraste, amigo Si Oye, eh Hay que hacer Una puerta, amigo Yo la voy a hacer Ya, dale Yo tengo nada, weón No tengo nada Vienen pelotas corriendo para acá ¡Apúrate, weón! No, pero, weón Un detector Un detector Un detector Oh, morí, pochito madre, weón ¿Y cómo? Eh, morí de hambre No se, weón No she, weón Oh, weón Perfecto, weón Ya, amigo El c***o que pone en la puerta afuera después de entrar para volver Ajá Press Ya, weón Qué hacemos? Eh, puta hay que hacer un hoyo para abajo, weón Básicamente Sí ¿Adónde lo hacemos? Yo digo, Espérate ¿Y tu cama es esa? Lo pones para entrar por aquí Yo digo que Aquí wean Y justo pusiste tu cama Pero pon la cama al lado ¿Escuches el sonido? No importa Yo hice algo para eso Te voy a poner esta wea Para hacer carne ¿Tení el agua para hacer carne? Ah no parece que no Vamos a ver Tengo un barril de shampoo ¿A qué sirve? Carne wean ¿Ah? ¿Un barril? ¿De qué wean? Hoy te di cachero wean No sé wean Larg bunny Heart of honey Brass brusquisters Ahí la pala Deja la pala en la wea Ahí está Bueno recojo Es con la R Bueno Bueno no la puedo recoger weón Es con la R weón Es imposible Oh imposible weón Ahí sí A ver puta la de nuevo Ya a ver Vamos chito marejo Te está esquemando amigo Amigo te está esquemando Es imposible recogerlo Pero por qué estás esquemándote amigo Porque no te No hagas eso No hay agua No No sé weón ¿Cuándo salga? Hoy te aferré parece weón Ah si no me voy a forrar ¿Seguro? Si te puedo pegar weón No, no, quédame No, quédame Quédame no Eh, eh Si te puedo pegar weón Pasa nada weón Mira, ¿te aferro yo? Ya Dale Dale Weón Ya, tenés razón Eso Ya, vamos a hacer el hoyo amigo Ya, yo te aferro mientras vos hacía el hoyo Ya Oca Me siento motivado Si es que encontré otra casa que estaba más bacán pato Si 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 nos vamos a esa weón A la que encontré Ya bueno Pero weón ya está bacán ¿Te parece? Pero para que la vamos a cachar durante el día Si perdió nada Ya Ya Amigo son las seis Bien Ahí música, ¿viste? Música de Buen uno Vamos Si Deja Ah, pero vamos con todas las cosas entonces Ya Amigo, espérate, 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 espérate Espérate, es que va Va a matar a este weón Ah, se fue weón No le iba Ja, aguanta el cachero Si Ahí está el weón Ah, nos he chulté ¿Vos? No, a ver Vamos Ya Dime ahi la veia no? la quise de la casa esa grande esta buena no? vean zombies sucio pero ahora no? no pero no importa la ha matado me tiro y yo lo maté hermano hay uno no? hay dos hay dos voy a grafiar el guadal club es lo que vi es lo que vi vamos cover my side man diga ahi hay otro esta parte llena de zombies hay 3 aca abajo no no weon no puedo avanzar amigo ayuda abajo anda no anda un otro no ayo malo oh oh bueno si un cariño un cariño 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 estamos listos oh agua buena ahi encontré agua no toma no no estoy guapo no se que igual tienes 6 eh aparte que yo tengo dos acá no pero hay otro que matarlo ya oh bueno espérate amigo yo lo remato la cabeza esta cerrado acá pero hay que abrir que chulo 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 no pero abramos acá a donde pero a donde esta huella a la casa como por al lado como por al lado ya yo hago los dos estamos viste que esta de piedra esta huella esta huella esto huella cachero huella ya ponemos yo no traje la mia no igual tampoco toma 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 ahi se te ven las manos de toma si ahi ahi si lo puedo recoger voy afuera para hacer materiales no puedo poner arriba de la mesa ahi no queda cerca las ventanas quedo perfecta ahi la cabeza la cabeza esta en la silla la cabeza esta en la silla jajajaja la cabeza esta en la silla va a quedar perfecto jajaja perfecto hue me voy a decir me voy a comer hasta que la ylulotacion me quede nada huella tajue estoy 8 ylulotacion huella huellllllllll huella macho pa comer huella huella si hasta que estar seco huella huele de hecho vos eso es asi huella huele si huella Hay cero de vida hasta que te vea al morir A punto que hay algún ataque con cardíaco ahí, y listo A ver, voy a ver si me lo doy ¿Qué te pasa, weón? 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 Oye, deja de... no te quiero pegar Weón, no, así no lo hace por nada No importa ¿Cómo que no importa? ¿Cómo que no importa, weón? ¿Cómo que no importa, weón? Tonto, weón Tengo que reparar mi weón ¿Cómo que, weón? ¿Cómo te llamáis 3D...? 30D Game Power Por de brillo, no, weón ¿Es 30 o 3D Game? No sé, no, venía por defecto eso Porque no tengo el juego pirata Weón, creo que descubrí... La caza suena Ay, está lleno zombie, weón Sí, vean a ver, pero... Nuestra única fuente de... No, no, no Es que no es que puede haber Está lleno de zombies, weón Estoy seguro, weón De hecho, hay zombies en la periferia, weón ¿Cómo se supone que sean los airdrops de mierda? Es que cuando los de... Que se supone que hay una opción para que... Si quedes marcados, weón Y tú le pusisteis que no Porque yo eres tonto ¿Te cachai que soy tonto, no, weón? Pero... No, weón, si te dije que no, weón Espera, hay unos zombies acá, a mí Un detector De este el O, hay un chute como los más rígidos, weón Se me salió un tiro y le chute Oh, hay un perro, weón Ya, cagaste Si es que te vio, cagaste ¿Qué me vio? Te hay cagado Corre como una yegua, weón Corre como una prostituta, weón, apúrate Aunque me... no voy a correr, weón Andate a la chucha me cacharon No se subió un zombie No, 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 no No, no, no No, 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 no Andate a la conche tu madre Perro culiao Yo voy a te mataron Yo voy a te mataron Ah, pero... Si estáis muertos estáis acá Aparecí acá Puta la agua Pero aparecí aquí Spawned a un bit Spawned a un bit Ahí pasa Soy tonto Soy tonto Que wea Que wea Estoy buggeado Que chucha Que mierda Soy perfecto Te estoy buggeado Ya film Detecta 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 Y perdí wea Que soy weón Anda a buscarla tonto Pero weón Deje Saca Puta materiales Para que vamos No, ya el guan tenía que ir para allá Estaba acá en la casa weón Oh, arriba está el tío weón Oh, arriba está el tío weón ¿Qué está haciendo amigo? Uy Uy Déjame tranquilo ¿Qué? Jejeje Esas escaleras tienen que volar de ahí weón Porque si no los zombies van Van ahí para arriba Las escaleras Las que estoy subiendo yo ahora Las que subí Las que podría subir Esas Esas Hay que hacer una subida Como los dioses weón Como los dioses weón What? Che, tu madre weón Te sientes como cerraron mis huesos amigo, no? Si ¿Cuáles son las subidas de los dioses? Ah, yo estoy haciendo ahora weón Confía en mí weón O sea, querís saltar? Si po weón Porque Cuando los zombies vienen Cuando los zombies vienen Cuando los zombies vienen Los weón no hacen eso Como no saltan po weón ¿Pero qué estáis haciendo tonto? Ahí sí No Ah, no me quieran Necesito Wood Madera Ahora Mira amigo ¡Saltalo! Cagué en la pierna Gracias Jejeje Hay que hacerla más allá No sé por si puede mirar Eso A ver, adelante De hecho para acá Eso 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 Es que yo estoy con la pata quebrada po weón Ya weón, dejémonos hasta acá Bueno Para que Por la mañana Esto te ha guardado como lo abro de nuevo ¿Abro nuevo el server? Si po weón Le poní igual después Tiene tu server Star Hoy estuvo bueno weón Estuvo bueno no? Si Eso amigo Ya weón nos vemos Chao 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 Chao